Vamos a jugar lo que el miento se llevo, ¿vale? Vamos a coger un aro cada uno, menos Juan, ¿vale? Nos vamos a poner en un círculo grande. Vamos, vamos a poner en un círculo brazo. En lo que el miento se llevo, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. En lo que el miento, sí, sí, sí. Creo que el miento se llevo. Si no con el carne, digo rey. Vamos, vamos, mira. ¡Vale! 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 Escantando. el viento se llegó a la que hay mal contra JAS9 entonces tenéis que hacer JAS9 rodear un cono de lo que hay fuera, y buscar otro lado el que se quede sin lado se va al medio Si yo digo que hay un tornado, todos tenemos que ir a tocar a las paredes y buscarnos un alumbrero. Tornado, seguido del nombre de un animal, entonces tenemos que ir invitando a ese animal. El miedo se llegó a los que tengan pantalones negros. ¡Gracias! 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 ¿Parece como un animal en sí? No, tiene que decir que no parece que era lo que yo creo. Aquí está amarilla. ¡Amarilla, no! ¿No? ¿No? ¿No va a tocar la pared? No, no. No, pues ahí te dice que era. Se llevó. Y la ganó. Por ejemplo, camiseta... ¿Y por colores, eh? ¿Como? ¡Camiseta roja! ¡Va! 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 ¡Aquí está bien! 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 ¡Tornado! ¡Grada! ¡Aquí está bien! ¡Bien! ¡Grada! ¡Inuncio a quien tiene la gaya! ¡Bien! ¡Venga! ¡Inuncio a quien tiene su galera! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.